Música Los técnicos del servicio agropecuario de la cooperativa Chortizer vienen trabajando con los productores de la zona y a la vez realizando diversas investigaciones sobre diversos rubros. En este material, el ingeniero Michael Dorsen nos hablará sobre el uso de diferentes pasturas en el Chaco paraguayo. Música Bueno, estamos aquí en el campo experimental de la cooperativa Chortizer. Específicamente estamos aquí en el área de investigación de pasturas. Haciendo una breve reseña histórica, el Chaco, la ganadería en el Chaco fue posible gracias a la introducción de pastos de otros países con climas parecidos. Entonces, en los años 50, el primer pasto introducido que tuvo un impacto importante fue el búfel. La que ya había introducido y que hizo posible, o mediante el búfel, los suelos denominados de monte se volvieron valiosos, utilizables, aprovechables para la ganadería. Posteriormente, la especie que el mayor impacto tuvo en el Chaco central, por sobre todo, es o fue la especie del Gatón Panic, introducido en la década del 90. Entonces, hasta hoy en día, el Gatón sigue siendo la principal pastura que se siembra en áreas que se habilitan. Y también las pasturas de más edad, en su gran mayoría, son a base de Gatón Panic. Estamos viendo en los últimos años que el tema de plagas, de enfermedades, se está volviendo una situación bastante compleja en cuanto a manejo de pasturas, en cuanto a producción de foraje y en cuanto a costos de producción. Tenemos problemas muy graves, ataques del salivazo, tenemos problemas de hormigas cortadoras, y también un hongo denominado bipolaris, que está afectando la calidad del foraje y la producción, por sobre todo. Hablando de especie por ambiente, en parcelas que hoy están establecidas o están cubiertas por el Gatón, tenemos varias opciones que tenemos hoy a disposición, que le pueden reemplazar al Gatón en el ambiente y en el suelo donde está el Gatón. Estamos hablando ahí del Kenia, del Tamani, de las braquiarias Piatá, Marandú, de repente también de algún híbrido de las braquiarias, que son, digamos, esos ambientes sin alguna limitación, ni edáfica ni climática. Entonces, para zonas que presenten ya un nivel de arcilla, un porcentaje de arcilla mayor, que tengan de repente algún problema de un encharcamiento temporal corto, estamos también buscando especies y encontrando alguna especie como, por ejemplo, el Grammarodes calide, o el Mombasa, o depende también del Panicum Maximum Zuri, que se adaptan bien a ese ambiente y han demostrado cierto grado de persistencia, que es uno de los objetivos de una implantación de pasturas. Otra opción para zonas bajas, zonas de suelo pesado, son los dicantios, son también las braquiarias, la braquiaria humedícola, aunque la cuestión de la braquiaria humedícola es el manejo, pero sí presenta una alternativa válida, sobre todo, y ahí viene que vamos a tener probablemente el fenómeno que la ganadería de cría se va a ir yendo a zonas cada vez más marginales, porque la agricultura se está viniendo y está justamente ubicándose en parcelas de gatón, de suelo limoso, de suelo profundo, sin ninguna o sin grandes limitaciones. En un próximo material, el ingeniero Michael Dawson nos hablará sobre las zonas limitantes para la producción de pasturas, la estacionalidad de los pastos y qué criterios tener en cuenta para elegir las mejores pasturas para el Chaco paraguayo. Chaco paraguayo.